Más allá de la cuarta dimensión Hace mucho tiempo, creo que les había comentado tanto a ustedes en distintas pantallas televisivas que los ovnis, las naves extraterrestres, podían viajar en el tiempo y la posibilidad de meterse en el túnel del tiempo y de repente aparecer en el mundo contemporáneo nuestro ¿Cómo lo podrían hacer? ¿Cómo es posible que esta nave física que llamamos OVNI, que llamamos V, vehículo extraterrestre dirigido pudiera de repente, viajando en el tiempo, incursionar en este espacio-tiempo nuestro de las cuatro dimensiones? Y claro, de repente la ciencia clásica y ortodoxa sigue avanzando, sigue analizando cada vez más y de repente viene la teoría de los agujeros de gusano está muy enfrentado con los agujeros negros y un genio, un genio que usted va a tener que recordarlo durante mucho tiempo se llama Stephen Hawking este maravilloso científico encuentra la posibilidad de que el hombre pueda viajar en el tiempo con los agujeros de gusano es decir, este nombre de agujeros de gusano sería como una... es el símil, digamos, de cómo se comporta el gusano con una manzana si un... nuestra mano o una mosca estuviera, digamos, se desplazara por el entorno de la manzana es decir, todo por la parte de afuera caminaría, quizá, para la hipótesis del científico Hawking en el espacio de nuestras cuatro dimensiones es decir, alto, ancho y espesor y en la dimensión temporal, la del tiempo claro, se movería por la parte de afuera pero el gusano el gusano si comiera esa manzana entraría por adentro y entonces formaría una especie de atajo y ese atajo se puede producir también en el universo porque hay tubos que pueden estar dentro del universo y que de repente una parte de ese tubo está en nuestra realidad temporal pero la parte final del tubo estaría a billones de años y una super tecnología extraterrestre por ahora podría funcionar como un gusano y de repente ese gusano también a veces pasar como invisible y los ovnis son invisibles ¿se acuerdan aquel famoso caso San Luis de 1978 que seis testigos decían después de haber visto el ser extraterrestre y la nave que subía y de repente se metía en alcancía desaparecía como la moneda en una alcancía quizá los extraterrestres saben muy bien el agujero de gusano del científico Stephen Hawking más allá de la cuarta dimensión los hechos y las investigaciones desconocidas del hombre y el universo el punto exacto cuando el futuro es presente y lo aparentemente mágico de la realidad se convierte en verdad el encuentro de usted con Fabio Serpa y su profesional equipo de especialistas que junto a la coordinación documental de la revista mensual Cuarta Dimensión estudian analizan y documentan para usted premio Argentores al mejor programa radial existe un desafío permanente ante lo insólito algún misterio escapa a nuestro conocimiento actual entonces investiguemos tres monedas que de repente tiene un valor tres de un lado tiene un valor dos del otro lado evidentemente tres tres y tres y forman un trigrama forman esta realidad de Elichín el libro de las mutaciones prácticamente el libro de los cambios el libro que le sirve para usted de encontrarse a sí mismo y encontrar también el futuro y a veces buscando en el pasado la realidad también que significa a veces encontrar el futuro en el propio pasado el doctor Osvaldo Loisi de Elichín los hexagramas ¿cuáles son los hexagramas que tienen más significado digamos para la gente? bueno en realidad de la rueda de 64 hexagramas todos son importantes en un momento determinado no hay nada que sea más o menos importante hay algunos que son un poco más pictóricos como por ejemplo el pozo de agua ¿qué hexagrama es ese el pozo de agua? el pozo de agua ¿y qué dice el pozo del agua? bueno el pozo de agua nosotros somos el pozo de agua cada uno de nosotros somos el pozo de agua ¿sí? claro y sacamos digamos lo que tenemos de adentro de nuestro inconsciente el pozo de agua nos enseña a sacar lo correcto o sea lo de más arriba o lo del medio nunca lo de más abajo porque lo de más abajo es lo que tiene fango o sea el ser humano tiene como tres estamentos ¿no es cierto? uno que está en contacto con el cielo el otro que está en contacto con la tierra y el de más abajo que está en contacto con lo subterráneo con lo subterráneo con lo más abyecto sí, claro esto se parece mucho a la simbología de la grafología que traza una línea imaginaria de arriba hacia abajo o sea vertical y otra horizontal todo lo de más arriba se viene a ser lo elevado ¿no es cierto? lo espiritual lo más abajo lo carnal o lo sensual ¿no es cierto? lo físico lo físico, claro los instintos claro, exactamente y el pozo del agua por ejemplo cuando le toca entonces al ser humano es porque se siente representado él mismo claro, todos somos un pozo de agua porque todos damos cosas en la medida en que damos cosas somos un pozo de agua por eso que lo que damos tiene que ser limpio ¿no es cierto? como esa agua que se saca de ese pozo que lindo además es una cosa importante cuando uno es verdaderamente un pozo de agua los demás se acercan a beber ¿no? o sea, el pozo nunca es portable nunca es portable es significación, ¿eh? para todos los que nos están viendo y escuchando otra cosa, Osvaldo ¿y qué otro diagrama, por ejemplo es significativo? bueno, casi todos todos en realidad elijo uno al azar uno siempre tiene el número cinco el cinco es se refiere a la espera la espera y la alimentación se refiere a las dos ideas espera y alimentación o sea, hay que esperar la alimentación que viene del cielo está compuesto por dos trigamas el de arriba que es agua agua tendría que ser el agua de la lluvia y el de abajo el cielo o sea, nubes hay sobre el cielo y uno tiene que esperar como espera la simiente, digamos la lluvia el ser humano es como la simiente espera el alimento que viene de arriba el alimento no solamente material sino también espiritual o sea, tomar el alimento como un alimento espiritual es muy importante o sea, cada cosa que tomamos que comemos tiene dos facetas también tiene su yin y su yang el yin es la parte puramente física y biológica y el yang es la parte espiritual ¿por qué espiritual? porque se va a transformar nuestra sangre en nuestra carne ah, qué bueno qué bueno ahora elegí vos un hexagrama yo elegí uno vos elegí otro bueno, la paz, por ejemplo ah, qué bueno el número 12, la paz se pone la tierra que está abajo se pone arriba o sea, el hexagrama de arriba es la tierra el hexagrama de abajo es el cielo o sea, el cielo se pone por debajo de la tierra esto nos da una lección de humildad la paz para el libro de las mutaciones es esa humildad es decir, el que está arriba que se abaja y el que está abajo se sube ah, ah, ah un poco lo que dice Jesús todo el collado el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado ese es el secreto de la paz coinciden en realidad las ideas fundamentales de Chin coinciden con las del cristianismo ¿ah, sí? sí, sí coinciden totalmente dos corrientes totalmente distintas culturales digamos claro una es cristiano judeo y el otro es la rama china claro pero no debemos olvidarnos que, qué sé yo la montaña se puede ascender por muchos senderos claro por el lado occidental o por el lado oriental la montaña ¿en qué hexagrama está? el 52 Ken Ken es la montaña Ken la montaña es el aquí con K K-E-N nos da una gran lección que es el aquitamiento aquitarse llegar a poder aquitarse como se aquita la montaña hay tres tipos hay una gran columna sí, sí es esa sensación que uno siente por ejemplo en Mendoza cuando ves a la cordillera de los Andes sí ¿cierto? que uno tiene que aprender de la montaña a aquietarse de la manera en que está aquitada la montaña porque está ahí permanente claro hay tres tipos de aquitamiento uno que es el mental el otro es el físico y el otro es el aquitamiento del corazón de las emociones qué difícil para el ser humano de aquietarse claro bueno en ese hexagrama se basa todo en el yoga china del aquitamiento el relajamiento del cuerpo de la mente y de las emociones 52 y te elijo otro al azar el 36 un número que me gusta mucho porque 6 más 3 9 36 muy bien mira te lo ponemos así es que uno siempre encuentra cosas nuevas uno nunca termina de leer este libro Confucio dijo que si él tuviera si él dispusiera 40 años más de vida lo dedicaría totalmente al estudio de Le Ching es un libro que no se lee no se termina no se termina nunca 36 ah Ming Yi Ming Yi es el oscurecimiento de la luz Ming Yi el oscurecimiento de la luz claro es cuando el sol se pone cuántas cosas se dicen en eso cuando el sol se pone arriba tiene 2-3 gramas arriba tierra y abajo fuego hacia el sol el sol se ha ocultado aparentemente es un signo malo pero no es tan malo porque si no aprendemos el sentido de este hexagrama no podemos descansar nunca o sea el verdadero descanso el descender al sueño es Ming Yi y está de la noche es el 36 claro exactamente no podemos pretender que todo sea vigilia que todo sea día exacto qué lindo hexagrama este número 36 porque es buscarle quietudes es buscarle la noche al día permanente que es cada uno de nosotros el lechín el libro de las mutaciones apasionante la extraordinaria novela de William Peter Blatty el exorcista de la cual fue creada la impresionante película del mismo nombre representó un incidente que realmente ocurrió hasta el conservador diario Washington Post declaró que fue la más sobresaliente experiencia religiosa de los últimos años según la historia las posesiones son diferentes de lo que fue representado en el exorcista el estado físico que define las posesiones es expresado a través de actos físicos emocionales e intelectuales estos actos se manifiestan colectivamente solo cuando la posesión es completa algunos dicen que el fenómeno se debe a extrema histeria otros aseguran que los espíritus son la causa sin embargo hay solo una cura expulsar al demonio mamá por favor ayúdenme me estoy quemando mamá por favor ayúdenme ay por favor deténalo por favor ayúdenme ayúdenme por favor mamá por favor ayúdenme por favor hay que hacer algo apártese esta alma es mía le hablo a la persona que está dentro de ti tú estás ahí tú también estás hipnotizado tienes que contestar a mis preguntas sal de ahí contesta tú eres la persona que está dentro de Rigan ¿quién eres tú? durante 60 días en 1949 una niña de Merlin sufrió las consecuencias de una serie de ritos de la iglesia medieval conocidos como exorcismo un sacerdote jesuita se preparó para este dramático rito sometiéndose a una estricta dieta y en esa forma perdió más de 20 kilos el extraño tratamiento fue sugerido como un último recurso después de que la niña había sido examinada por médicos del hospital de la universidad de Georgetown y habían determinado que era víctima de una posesión diabólica lo que sucedió después de las más horrorizantes e impactantes experiencias jamás vistas señora Magnif sí soy el padre Madiga ¿verdad? ¿verdad? ¡Gracias! 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 El ataque es psicológico... ...y poderoso. No la escuchen. Recuerdenlo. No la escuchen. ¡Dios Santo! ¡Es el poder! ¡El agua bendita! ¡El poder de Cristo te lo demanda! ¡El poder de Cristo te lo demanda! ¡El poder de Cristo te lo demanda! ...y así... La guerra entre el bien y el mal, la oscuridad y la luz, Dios y el diablo continúa. El horrible rito de exorcismo aún se experimenta a menudo, con impactante brutalidad. Por miles de años, las formas de maldad, comportamiento anormal y enfermedades físicas han sido explicadas como posesión diabólica en un ser viviente por un espíritu maligno. Los relatos de posesiones tienen muchas características en común y esto le puede suceder a usted. La única ley verdadera es aquella que conduce a la libertad. Con ese personaje maravilloso que se llama Juan Salvador Gaviota. Claro, ¿cuántas cosas dice esta frase Cristian Ferse? Sabés que uno de los temas fundamentales del hombre es intentar justamente vivir en libertad, ¿no? Lucha por la libertad constantemente. Nosotros decimos en la astrología kármica que la única verdadera libertad es vivir sometidos a la ley del principio único. Que es un poco a lo que se refiere Juan Salvador. El hecho de intentar autoconocerse de la astrología y conseguir transmutar, transformar elementos internos que permiten vivir justamente en armonía con ciertas leyes. Que el mundo está como está porque justamente tergiversa leyes constantemente. Claro, yo pienso, Cristian, que siempre digo yo que a lo mejor los abogados no existirían y el derecho civil, el derecho penal y todos los derechos, sabios y por haber en los distintos países del planeta Tierra, si cumpliéramos solamente los diez preceptos de los diez mandamientos. Y no tenemos la libertad. Porque a veces a lo mejor se piensa que es una esclavitud cumplir los diez mandamientos. Y no es así, es un sentido de libertad poder cumplir auténticamente con los diez mandamientos. ¿Y la astrología te permite esa libertad? Claro, porque tiene que ver con el hecho de que el hombre puede utilizar un poder enorme que tiene, que es el poder de selección. Es decir, si utilizamos el poder de selección, podemos descubrir que hay una cantidad de cosas que hacemos que nos llevan a estar sometidos, por ejemplo, a fumar el alcohol, una alimentación adecuada. Lleva a un sometimiento que en definitiva uno cree que es libre, pero está siendo fumado, está siendo tomado por algo. En cambio, la astrología permite, por justamente el autoconocimiento de todos los elementos que tiene implícito el subconsciente de esa persona, permite que descubra qué es lo que lo moviliza a hacer cosas que le dan pequeños placeres en vez de grandes placeres. Justamente vivir de acuerdo con los diez mandamientos del precepto cristiano, permite el estado de libertad permanente. Si uno consigue un estado de sublimación de sus placeres, queda mucho más allá del pequeño placer. Claro, porque a veces nosotros creemos que tenemos libertad en elegir un placer, digamos, y a lo mejor nos estamos sometiendo a ese placer. ¿Sabés que nosotros veníamos diciendo en algunos programas que hay una ley, que es la ley de la dualidad, que tenemos una personalidad y una esencia? La personalidad elige siempre instintivamente. Elige a través de sus instintos que vienen de un programa ancestral. Por ejemplo, comer carne, o por ejemplo, fumar, tomar alcohol, como decíamos. Y todo eso lleva como a la destrucción del hombre, en vez de conseguir un estado de placer permanente. O sea que no es tonto aquel que va dejando como pequeños placeres porque va a llegar a un punto donde va a tener grandes placeres, que es en la búsqueda. Claro, y es tener también la libertad de elegir un buen destino. Porque Dios te permite prácticamente ese libre albedrío. Si vos en la astrología le das una orientación. La astrología, ¿qué es lo que te muestra para el ser humano? Pero el programa que damos en la astrología kármica, específicamente la kármica, es lo que trae a un individuo como programa a recorrer. Como si fuera un recorrido de un tren, por ejemplo, que tiene un planteo determinado. Pero cualquier ser humano tiene la condición de tomar ese programa y transmutarlo. O sea, el objetivo de la vida es conseguir modificar lo que tenemos negativo y modificar el programa. O sea, que nuestro éxito es conseguir que un individuo se autoconozca y modifique su programa, su destino. Claro, en esa vida del forcarrelo es una buena similitud. Porque, claro, habrá varias estaciones. Y vos te bajás en algunas de ellas o de repente seguís pasando. Exacto. Te permite a lo mejor bajar en cada una de ellas y a lo mejor gozar o elevarte un poco más de estación a estación. O tomar otro camino. Por ejemplo, uno va de Maripatá de Buenos Aires, puede parar en Maipú y tomar para otro lado. Uno puede hacer lo que quiera. Tiene un programa que, si vive como un animalito, sometido a las leyes mecánicas, se va a cumplir. No es difícil hacer una carta natal, por ejemplo, a un animal y saber qué destino puede tener. Porque animal no puede hacer nada para cambiarlo. En cambio, cualquiera de nosotros, uno que dice yo soy, a partir de con ese yo soy divino, puede ser co-creador con Dios su destino. Eso es lo que viene de revelador. O sea, es que inclusive la astrología va a ser un arma, una vez lo dijimos, de autoconocimiento, para conseguir una religión, un religar del hombre con Dios. Nada menos. Claro, porque la astrología tiene un poco el sustento del religar. Está unido a una existencia cósmica, el ser humano, que recién está aprendiendo ahora. Quizá, no sé, milenariamente a lo mejor lo conoció, pero lo hemos olvidado prácticamente. Sí, eso es. Con eso insistimos siempre que fue oculto como adrede. Cuando quedaron en la humanidad después de cierto apocalipsis, un remanente que tenía que pasar por sufrimientos como guerras, como sufrimientos de cualquier tipo, que son el hermano dolor, son el maestro dolor, se propuso de que se ocultaran en símbolos la verdad. Y por eso empezó a utilizarse la astrología como una arma adivinatoria que poco tenía que ver con una ciencia trascendental y espiritual como es realmente. O sea, que llegaron los tiempos de que se vuelve a utilizar como un arma trascendental. Y lo más notable es que no solamente podemos contar una astrología kármica, contamos con una filosofía kármica que permite que el hombre descubra que el verdadero problema que hay en este momento, este momento de caos a lo largo de toda América, todo el mundo, el problema no es ni religioso, ni católico, ni de tipo político, ni de tipo económico, sino que el problema es filosófico. El hombre no sabe para qué vive, no cree en la vida y no la ama. O sea que a partir de esos tres planteos, lamentablemente se encuentra como que le echa culpa a pequeñas cosas, ¿no? Y sobre todo culpando a los demás, que es bastante común que ocurre. La paja en el hoja ajeno y no el madero que se tiene delante. Vos dijiste el concepto de religare, de religar, evidentemente es de unir. ¿Y de unir con quién se permite la astrología? No sé qué linda pregunta porque nosotros decimos que hay más de 100.000 millones de galaxias que toman armónicamente, ¿no? Que están viviendo en un estado de armonía, de cosmos, que es lo contrario a caos, ¿no? Bueno, religare significa que el hombre, que es un pequeño microcosmos, tiene que vivir con pautas alimenticias, respiratorias, con pautas de autocontrol mental, tiene que vivir de acuerdo con esa armonía. Es decir, que cuando uno vive su vida respetando esas leyes, está ligado con el macrocosmo y descubre que es un dios. O sea, que todos somos pequeños dioses y que tenemos el derecho de co-crear con Dios nuestro destino. Y cuando no estamos religados es cuando producimos el caos. Y a veces el caos con K, mucho más que la C. Sí, es cierto. Entonces es que hay una ley que siempre enseñamos en los cursos, ¿no? De transmutación kármica, que es la ley de la octava. Que hace que todo sea redondo de un universo. No se le preguntaría, por ejemplo, a los televidentes, cuando se preguntaron, ¿por qué en el universo todo es redondo? ¿Por qué en el planeta cuadrado, triangular? ¿Por qué no nace una fruta, por ejemplo, cuadrada, un cubo? O redondo o esferoide, pero siempre dentro del nacer, desarrollar y morir. Esa es la ley de la octava, que determina que todo comienza y vuelve a su principio. Y tiene que volver diferente. El hombre que no vence la ley de la octava, o sea, la ley mecánica, todo le sucede. Me sucedió que me casé, me sucedió que me separé. Me sucedió que me enfermé. Como que todo le sucede como que él no tiene nada que ver con la vida. Como que todo le viene. En cambio, el hombre que trabaja en su autoconocimiento, a través justamente de la carta kármica, consigue nada menos que ser el que provoque sucesos. O sea, que puede realmente recrear su destino. Está venciendo la ley mecánica. Y la ley mecánica, que es una buena que la acotemos, ¿no? Que no tiene nada que ver con que hay gente maligna que nos pretende hacer daño. Esa ley mecánica que gesta la vida material. Si no hubiera la ley mecánica, no habría planeta, esfera. No habría árbol, no habría un cuerpo animal que ocupar. O sea, que somos una conciencia divina que ocupa un cuerpo que está generado por esa ley mecánica. Así que nuestra tarea es justamente no dejarnos vencer por esa ley mecánica y al contrario, ¿no? Vencer esa barrera es conseguir el estado de expansión de conciencia. Claro, la única ley verdadera es aquella que conduce la libertad. Juan Salvador Gavioto, ¿usted tiene la libertad de poder elegir su destino? Usted tiene esa libertad. Haga auténticamente que esa libertad sea suya. Un hombre que sale del mar, que sale del agua donde quizá nacimos. Los pescadores pescando en una playa. Y el hombre que sale con una sonrisa, con las manos hacia adelante para dar y para ofrecer. El símbolo del hombre de Acuario. El símbolo que están dando a los extraterrestres, a esta civilización contemporánea. Y de pronto también la figura de este gran pintor que es Hugo de Aderio, le indicaba con la figura del átomo rodeándolo a este ser humano, y la figura del gran Platón en un costado. Y el hombre con la sonrisa y dando, ofreciendo. Es la única manera de recibir. ¿No me parece? Hasta la semana próxima, en este mismo canal. Finaliza un tiempo de Más Allá, de la Cuarta Dimensión. En una semana más, estaremos nuevamente. Las preguntas y los enigmas pueden tener respuesta. Fabio Serpa y su equipo de investigación las contestan y lo esperan en este punto de encuentro. Más Allá, de la Cuarta Dimensión.